Mi nombre es Michael Joseph y vivo actualmente en Mérida, México. Estuve hasta el año pasado viviendo en Colombia, donde serví por 12 años como misionero de parte de la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo. Y también soy ordenado por la Iglesia Bautista de Estados Unidos. Creo en una libertad religiosa siempre expansiva que jamás podría ser usada para negar derechos a otros. Nuestra libertad religiosa nunca debe ser usada para abogar o limitar los derechos civiles de cualquier grupo social. ¿Cómo nos duele saber que por momentos la Iglesia ha estado del lado equivocado de la historia, mal usando textos bíblicos para justificar la opresión de mujeres, la conquista o la esclavitud? Porque creemos en un Dios liberador y justo, proclamamos una Iglesia incluyente de toda colombiana, todo colombiano, sin importar su raza, clase social u orientación sexual. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGTBI y somos aliados en su lucha por la Igualdad de Derechos. ¡Que viva la libertad y que viva la diversidad! Soy el padre Jorge Mario Naranjo de la Iglesia Católica. Soy de la comunidad de los Carmelitas Descalzos. Quisiera decir que todas las religiones tendrían que concluir al mismo rostro de Dios, a la misma definición de Dios. Dios es el amor, como lo define Juan en el Evangelio. Y si Dios es el amor, en ninguna religión podría caber, en la nuestra, mucho menos lo que significa discriminación o la no aceptación del otro por ser diferente. Si algo nos enseñó Jesús es abrazar a todos los hermanos. Si algo nos enseñó Jesús es a reconocernos todos importantes para nuestro Padre Dios. Si algo nos enseñó Jesús es que cada uno tiene que ser, de la mejor manera, un hijo amado de Dios. Todos unidos en el amor porque el amor es la religión universal. Mi nombre es Nicolás Rosenthal, soy el director ejecutivo de la Fundación Protestante Fora de Obrar. Soy protestante, luterano, miembro de la Iglesia Evangélica de Río La Plata, padre de familia, dos hijas. Desde mi interpretación de fe, también desde la interpretación de mi Iglesia, no hay ningún motivo bíblico que nos lleve a discriminar a personas con otra orientación sexual. Al contrario, somos una Iglesia abierta a todas las personas, con toda su suerte, con toda orientación, porque creemos que justamente Jesús vino para amar a todas las personas sin discriminación. El amor sin ningún tipo de condicionamiento entre dos personas es algo que la Biblia no critica ni discrimina lo que fuera. Mi nombre es Néstor Míguez, soy pastor desde hace 50 años, actualmente presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangelistas. Si yo no fui convencido de la dignidad y derechos por argumentos doctrinales, sino por la propia práctica pastoral. Por tener que encontrarme con el sufrimiento, el dolor, las esperanzas de personas con orientaciones sexuales distintas a las mías o distintas a las convencionales, digamos así. Y creo que ese es el cambio. Cuando el amor supera el dogma, cuando la comprensión del otro supera el prejuicio, cuando en términos, digamos, de la teología cristiana, la gracia supera la ley, la dignidad de las personas supera el egoísmo. Y en eso se manifiesta, digamos, la fe cristiana, en un reconocerse también en otros. Mi nombre es Gabriela Guerreros, tengo 45 años, soy pastora pentecostal, presido de la Comunidad Pentecostal Dimensión de Fe hace 15 años. Nosotros lo definimos como una comunidad de todos y para todos, porque desde la lectura del Evangelio, de ser seguidores, seguidoras de Jesús, proclamamos este amor al prójimo, donde no hace discriminación ni de raza, ni de género, ni de sexualidad, ni de etnia. La invitación, justamente, de definirnos como evangélicos es el amor sin exclusión que manifestó Jesús cuando dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, teniendo en cuenta que desde nuestra lectura teológica Jesús se define como feminista. Yo soy el pastor John Botilla de la Iglesia Colombiana Metodista de la Ciudad de Bogotá. Que la libertad religiosa no debería discriminar a las personas que tienen orientaciones, identidades o expresiones de género diversas, siendo fieles a este espíritu protestante, a este espíritu diverso, a este espíritu de inclusión, creo que todos y todas deberíamos seguir formando una familia en unidad, pero en la diversidad. Podemos seguir caminando, podemos pensar diferente, pero no debemos trabajar para quitarle los derechos a minorías sexuales, porque un día fuimos también perseguidos y no deberíamos estar persiguiendo a las personas de la población LGBT.